La violencia continúa en el municipio de Tlaquepaque. Un hombre de 30 años fue ejecutado a balazos. Los hechos ocurrieron al cruce de las calles Bugambiles y Matamoros en la colonia Hacienda de Tlaquepaque. La víctima recibió un balazo en la cabeza y los vecinos no pudieron aportar datos de los causantes. Se presume que minutos antes de la agresión fue levantado por un grupo armado en el centro de Tlaquepaque.